...de Tinos Puente, que nos va a interpretar homenaje a la copla pasodobre de Los Requiebros y su nombre es Francisco Conde. ¡Aplausos! ...de España, que dicen, reviven su alma, sus viejas raíces. Que le quiten los encierros a Floral, a la salvada Barcelona, y a Valencia, a la prima de los niños. Que le quiten a la feria de Sevilla, a Oliva y Manzanilla. Que le quiten a la vieja, a las muñecas, a las quemadas y las humedas. Que le quiten a la vieja, a las quemadas y las humedas. Que le quiten a la fiesta nacional. Y que a Rúa, a la copla española, la velga y guitarra, mi bata de cola. Y que a Rúa, a la copla española. La velga y guitarra, mi bata de cola. ¡Aplausos! 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 ¡A 是pidu 밤, Spielberg! Mi gran ángel llorar Que le quiten a la vieja piel de toro Los colores de la mayor de la fiesta nacional Y ya no habrá con la española La verde guitarra, la divasa de cola Y ya no habrá con la española La verde guitarra, la divasa de cola La verde guitarra, la divasa de cola